Nuevamente el Papa Francisco vuelve a hacer noticia y en esta ocasión con un supuesto exorcismo y es que se dice que en la plaza de San Pedro el Papa Francisco hizo lo que muchos consideran la expulsión de un demonio. Conozcamos la historia aquí en Evidencia X. El controversial video grabado el día 19 de mayo muestra al Papa Francisco dando bendiciones a un grupo de jóvenes en silla de ruedas y al llegar precisamente con el chico identificado como Ángel, mexicano de 43 años de edad, este tiene un comportamiento extraño. La escena, que había pasado desapercibida en un principio, fue calificada como un verdadero exorcismo por la televisión de obispos italianos TV2000, que transmitió las imágenes este lunes anticipando que iba a abordar el argumento en su programa Va de Retro del viernes 24 de mayo. Y aunque las fuentes del Vaticano han ofrecido la explicación de que no se trata de un exorcismo, algunos continúan afirmando y confirmando de que se trata de algo auténtico. Las preguntas razonables son las siguientes. ¿Realmente hizo un exorcismo? ¿No se necesita una preparación? ¿No debería el paciente o el poseso hacer una petición sobre liberarse de este supuesto demonio? Una de las más importantes y de las preguntas que son mucho más interesantes es ¿Realmente existe el demonio? Y si es así, ¿por qué se interesa en ocupar estos cuerpos? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué podría decirnos un médico al respecto sobre este proceder? Y si se tratara de una enfermedad, si fueran solamente convulsiones y si nos estuviéramos equivocando, ¿aplicaría? Hay muchas respuestas aparentes sobre este supuesto fenómeno y existen también muchas dudas razonables y otras no tanto. La versión del Vaticano por medio de su portavoz Federico Lombardi declaró El Santo Padre no pretendía hacer ningún exorcismo, pero como hace con frecuencia con las personas enfermas y con los que sufren, ha querido sencillamente rezar por una persona que sufría y que le habían presentado. Eso fue lo que dijo el vocero. No obstante del desmentido y de las disculpas públicas del director de la TV 2000, Dino Brofo, el exorcista Gabriel Amort insistió en que aquella oración del Papa había sido un exorcismo hecho y derecho, diciendo, no sé por qué existen jerarcas del Vaticano que han dicho que no fue un exorcismo. Este es un buen joven golpeado por ese sufrimiento, por el cual tiene dentro de sí a cuatro demonios. Amort también ofreció algunos detalles y aseguró que él mismo está atendiendo al poseído ángel de 43 años, para lo cual lo está tratando cotidianamente con diversos exorcismos. Se supone que para practicar un exorcismo se deben de hacer una serie de pruebas que justifiquen que existe, primero que nada, la presencia del maligno, y segundo, que el paciente merezca ser exorcizado. Recordemos que muchas veces se pueden confundir los diagnósticos y no sería ni la primera ni la única vez donde una simple, o bueno, no tanto para quien lo padece, crisis epiléptica pudiera ser confundida con una supuesta posesión. Hay que ser muy prudentes y muy precisos a la hora de hacer un diagnóstico y creo que el Papa cabe en esas posibilidades, es decir, de ser una persona prudente. Soy César Buenrostro y espero verte aquí en Evidencia X. Por lo pronto te recomiendo un interesante canal, por si te interesan los juegos de videos, aquí está el canal de mi amigo Sergio. Hasta la próxima. Gracias.